La sensación de que algo es caro o barato, algo es caro o algo es barato, no es difícil de tener. Todos vosotros en los activos que utilizáis con normalidad en vuestra vida cotidiana lo tenéis. Por ejemplo, si vais a comprar un piso, salís después de la visita con una sensación de es caro, es barato o está en precio, o no. No salís sin ninguna opinión. Luego, con unas preguntas clave y viendo las variables que más os interesan de este activo, en este caso el piso, por ejemplo, vosotros salís con una sensación muy fácilmente creada de, oye, esto es caro o esto es barato o está en precio. Os ofrecen un coche de segunda mano, oye, pues lo miráis y también decís, oye, esto es un chollo, o no, 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 esto es carísimo. Luego, el tener la sensación de que algo es caro o barato, el tener la conclusión final, tú mismo, el convencimiento de que algo es caro o algo es barato, esto no es difícil. Si el activo de lo que estamos hablando es un activo que utilizáis en vuestra vida normal, claro, si yo os digo, oye, tengo una central nuclear en el sur de Francia de 3.000 millones de euros, un chollo. ¿Qué? ¿Cara o barata? O sea, yo qué sé, yo en mi vida no compro y vendo centrales nucleares cada día, ni nunca. Pues con las acciones en bolsa también nos va a ser fácil tener esta sensación o este convencimiento de si algo es caro o barato. No es difícil, esto no es difícil, esto no es difícil, si tenemos la información adecuada y el análisis adecuado. Ahora, si nos mienten, si nos mienten y nos dicen que las empresas ganarán lo que no ganarán, o no analizamos como deberíamos analizar, o nos dejamos engañar, o no analizamos suficientemente, o no estudiamos con profundidad, entonces no. Pero si tenemos la información conveniente y hacemos el análisis conveniente, tener la sensación de que esta acción es cara o barata, esto no es difícil. Ya veréis, hace unos años, recuerdo en un colectivo de asesores financieros del grupo Catalano Occidente, les decíamos, la acción Catalano Occidente a 5 euros, hubo un split, pero bueno, a lo que sería ahora, después del split, a 5 euros. Hacíamos unos números, conocíamos muy bien la empresa y les decíamos, oye, me mojo, doy una opinión sobre este valor, 5 euros esta acción, baratísima. Bueno, al cabo de dos meses me llamó una persona, que había estado en este coloquio, y me dice, oye Javier, la acción está a 4,80, y tú me dijiste que subiría. Yo recuerdo que le dijimos, que yo dije que subiría, y yo que sé si subirá o no subirá, yo te dije que estaba barata, y si a 5 la encontraba barata, a 4,80 la encuentro más barata. Esto es lo que te digo. Yo que sé si subirá o bajará, esto yo no lo sé, lo que sí sé, es que el mercado a largo plazo, a medio plazo, pone los valores en su sitio, esto sí lo sé. Ahora, si mañana subirá o bajará, pues yo que sé, si alguien lo sabe que me lo diga, pero yo no lo sé. Lo que sí sé, es cuando algo yo lo encuentro barato, y algo lo encuentro caro, esto sí lo sé. Y esto no es difícil. Saber cuando algo subirá o algo bajará, esto es imposible. Imposible. Luego vamos a entrar ahora mismo a analizar estas variables clave de las acciones que cotizan, pero que nadie se lleve a engaño. No voy a analizar si subirán o bajarán mañana, que no lo sabré nunca. Voy a analizar cómo encuentro su valor. Nada más. Y lo que sí sé, al menos yo, es que lo más interesante es comprar las cosas cuando están baratas y venderlas cuando yo creo que están caras. Yo es lo que creo. Esto significa que compraré cosas que encuentro baratas y que pueden bajar más, y tanto. Y que vendo cosas que creo que están carísimas y que pueden subir más, y tanto. Pero estamos hablando de renta variable, de acciones, de empresas, y hay que ser muy disciplinado y muy riguroso. Y no sirve de nada si no estamos hablando de plazos largos. Y plazos largos significan 2, 3, 5, 10 años. A un año vista, año y medio vista, yo que sé qué pasará. Yo esto no lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!